Bueno, muy buenos días. Hoy a través de nuestra plataforma van a estar escuchando el mensaje de la policía de Puerto Rico. Ustedes saben que nuestra plataforma surge para poder dar espacio a toda la sociedad, a todo aquel que necesite poder expresarse y no hay de otra. Tenemos que unir nuestro esfuerzo buscando justicia social y me parece que el caso que está ocurriendo con la policía de Puerto Rico, que no es nuevo, llevan más de 10 años en esta problemática, es el mismo caso que están sufriendo todos y cada uno y yo creo que debo brindar nuestro espacio siendo neutral porque ellos son tan puertorriqueños como todos los demás. Y por eso van a estar ahora escuchando a personas de la policía de Puerto Rico a través de este espacio, ya que pude notar que en los medios trataron de entramparlos como siempre hacen y trataron de minimizar lo que están haciendo por el momento en que lo escogieron y por todo lo demás. Y yo creo que nosotros a través de esto vamos a brindar el espacio. Si Gabriel puede dar ahora aquí, denme un momentito que voy a buscar a, esto es en vivo, a Gabriel Hernández. No lo veo por ahora. Gabriel tienes que conectarte y abajo hay una, una, el símbolo de como de aceptar un frame request. Le das ahí y a mí me va a salir aquí y entonces yo te voy a aceptar. O simplemente escribe Gabriel Hernández, escribe ahora un mensaje, estoy aquí. Y entonces yo le doy y te vamos a conectar. Esto lo hago porque es que yo lo vi. Rápido empezaron a amenazarlo, rápido empezaron a decirle un montón de cosas y yo creo que nosotros tenemos que detener esto de una vez y por todas. Cada, cada persona, cada gente tiene derecho a así hacerlo. Hoy amaneció el cuartel de San Sebastián, está cerrado y ya varios de los jefes se reportaron hoy enfermos. Así que es cierto. Ustedes vieron una propaganda de mentiras del gobierno diciendo que no, que ellos no van a estar. aquí está. Te voy a, ahora. Aquí está. Ahí está entrando ahora. Aquí lo tienen. Saludo Gabriel. Gabriel, te están viendo miles de personas. El motivo de esto es para que usted le explique de forma neutral las condiciones por las cuales están pasando, cuál es su reclamo y el espacio es todo ustedes de la policía de Puerto Rico. Así que adelante, Gabriel. ¿Cuál es su reclamo? Para que el pueblo entienda. Sé que lo has dicho por varios sitios, pero vamos a empezar por ahí. Buenos días, Eliezer Molina y gracias por la oportunidad y buenos días a todas las personas que están conectadas y los que se van a conectar. Bueno, mi nombre es Gabriel Hernández y yo serví por 20 años Molina en la policía de Puerto Rico. Tristemente, en el 2014 yo tuve que tomar la decisión en mudarme hacia los Estados Unidos en contra de mi propia voluntad, pero pues ya nosotros conocemos los detalles que no voy a entrar en el 2013, cuando a nosotros se nos corta drácticamente nuestra pensión de un 75 por ciento a un 28 por ciento, pues dejándonos obviamente con una miseria de cheque luego de que tú le das varios años o mitad de tu vida a un trabajo. Y ese es el gritar de nosotros y ese es el llorar de nosotros, porque no tan solo tú me arrastraste a mi gobierno, arrastraste a mi familia, arrastraste a mis hijos, arrastraste a mis nietos también. Y yo me encontré en ocasiones donde, porque en el 2013 tristemente lo que cobraban eran 1.800, y eso es lo que el pueblo debe de saber, Molina, que el 28 por ciento no se aplica al sueldo actual de un policía que está cobrando como algunos 4.200 dólares. No es que esté bien, pero no tampoco está muy mal. Si fuese el 28 por ciento al sueldo actual, pero el problema consiste en que cuando yo me retiro hoy, 2021, yo tengo que viajar y meterme en la cisterna del año 2013 y aplicar el 28 por ciento al sueldo que yo devengaba en el 2013, que eran 1.800 dólares. Por eso es que estamos cobrando en mi parte, de mi parte, 228 dólares quincenales y no los recibo hasta los 61 años. El gobierno lamentablemente me entregó una soga en mis manos para suicidar mi sueño, para suicidar los planes que yo tenía con mi familia. Yo, mira, quiero que la gente entienda que lo que ustedes están pasando lo pasan también todos, igual los municipales, los de corrección, todos. Entonces yo creo que esto es importante, nosotros apoyar lo que ustedes están haciendo porque por sus venas corre sangre, igual que la mía, de puertorriqueño. Y yo sé que nosotros hemos tenido confrontación porque nosotros nos dedicamos a algo que nadie quiere hacer, que es la justicia social. Y yo quiero que la gente entienda que yo los voy a apoyar a ustedes, aunque en la eventualidad, en estas confrontaciones, pues se me arrete, pase lo que sea, porque es su trabajo. Yo entiendo la naturaleza de su trabajo y yo agradezco tanto el yo a veces no poder estar en mi casa y sentir seguridad porque yo sé que si va a ocurrir cualquier cosa, yo voy a llamar a la policía de Puerto Rico y ustedes van a estar ahí. Entonces yo les quiero agradecer, quiero que sepan que cuentan con el apoyo del pueblo, que ya vi que hay varios cuarteles cerrados y yo quisiera que tú le explicaras a la gente si a ti se te ha, no digas quién ni nada, pero si se te han hecho algún tipo de llamadas o intervención para que usted detenga lo que la policía está comenzando. Y antes que me conteste, antes que me conteste, pues yo quiero que la gente sepa que esto que ustedes llevan es de años, que ambos partidos políticos los han engañado ambos, que esto no se trata de que si rojo, azul, verde, violeta no es de nada de eso y que todos ustedes están unidos bajo una misma causa. ¿Lo han llamado o le han escrito para que detengan lo que comenzaron? Claro que sí, claro que sí. Ayer yo puse la analogía de David versus Goliat. Yo soy el David y realmente tratando de llevar una verdad ante la injusticia y el Goliat se ha levantado en contra mí y no le niego que a David se le tiembla las rodillas, pero por más grande que sea el Goliat, donde viene la amenaza, donde viene el tratar de detenerme, lamentablemente mi verdad no se va a callar y la injusticia se va a tener que acabar con nosotros, con la clase trabajadora de Puerto Rico. Es inaceptable y sí, ya está la amenaza, ya me han llamado, claro que sí, pero yo no tengo ningún problema con eso porque nosotros no estamos cometiendo ninguna ilegalidad. Todo lo que se está haciendo aquí es legal y es luchando, es gritando. Mire, Eliezer, nosotros no estamos pidiendo dinero, nosotros no estamos pidiendo vehículos, a nosotros no nos interesa equipo. Como yo le dije a usted ya, deme un caballo, así a pero lo monto y así yo hago el turno. Pero dame por favor mi retiro digno. No me permitas ir con 480 dólares después que yo di mi vida a esto. Y ese es el reclamo de nosotros, es el gritarse. Nosotros no queremos equipo. Es más, hay más equipo que policía. Sí, yo quiero decirle a través de este medio a la policía que yo sé que el gobierno va a intentar de comprarlo y va a ofrecerle una charla aquí y que los van a escuchar. Pero el problema de ustedes no se resuelve con escuchar ni con un discurso. Es un problema económico donde usted tiene que establecer algún tipo de sistema tributario donde llegue un dinero, unos fondos de forma constante y recurrente. Y que de esos fondos, sin que el gobierno pueda emitir deuda pública contra esas cuentas, se garantice entonces el pago para las pensiones. Y esto tiene que aumentar. No es que vamos a ir para atrás al 2013 porque la inflación hace que los productos sean más costosos, la luz aumenta de precio, los peajes aumentan de precio, la comida aumenta de precio. Y si ustedes sobre la mesa no tienen ningún tipo de método de recaudo, que no sea como la locura que escuché hoy a un representante diciendo que le va a meter una loto por la mañana para pagar las pensiones. Esto no es un juego. Esto se tiene que hacer de forma organizada, de forma articulada y que ese dinero tenga algún tipo de garantía que no se pueda desviar. Y yo no he visto eso. Así que si le van a decir que si los van a escuchar para la ley 81, les recuerdo a todos los policías que fue el gobernador y Yarezco, los que fueron al tribunal pidiendo auxilio para que no entrara la ley 81. Así que las dos, los dos entes que le están diciendo a ustedes que le van a poner la ley 81 ahora son los mismos que se la negaron. Y yo encuentro que lo hacen para evitar que ustedes, lo que valientemente han hecho, darse a respetar, lo hagan. Así que yo creo que tienen nuestro apoyo y los vamos a empujar porque es algo justo. Y yo creo que lo que usted ha hecho, Gabriel, se merece el respeto de todo el cuerpo policíaco y del país. Porque yo sé que hasta lo han amenazado de arrestarlo y de que usted puede ir preso, lo han dicho, yo lo escuché. Quien lo dijo es un irresponsable. Y yo estoy alto de ver que los publicistas de este país paguen a los medios para tratar de impundar miedo, porque a través del miedo es que nos han controlado. ¿Usted quiere decirle algo al pueblo referente a la fecha que han escogido donde casualmente queda con el día de Halloween? Claro que sí. Yo quiero decirle que ya es preocupante porque la interrupción laboral que libre y voluntariamente la policía tomaba e iba a comenzar a hacer el viernes, ya la comenzamos a ver desde ayer y es preocupante. Porque yo quiero que el pueblo sepa algo. Al final del día, empezando por Gabriel Hernández, que déjeme decirle algo. Yo no soy ningún líder. Yo no mando ni en mi casa a Eliezer Molina. Esto se trata de la policía de Puerto Rico. Ya están cansados. Ya comenzaron a ausentarse desde ayer. Ya la molestia es grande y ya hemos visto más de cinco cuarteles ya trancados y es preocupante. Y no hemos llegado todavía al viernes. Este fin de semana yo exhorto al pueblo de Puerto Rico que no salga. Nosotros no queremos esto al final del día, Molina, porque al final, aunque yo sé que existe, siempre ha existido una línea donde siempre ha habido algún tipo de controversia, pero al final somos hermanos puertorriqueños. Tenemos la misma sangre, aunque usted Molina y yo soy Hernández, eres mi hermano puertorriqueño. Aunque eres Figueroa y Sánchez, somos puertorriqueños y no queremos el mal para nosotros. Queremos el bien para nosotros. Así que yo exhorto que no salgan porque la policía ya está cansada y lo tanto, está tomando en serio, como pueden ver los medios de noticias. No es broma. El gobierno quizás pensó que esto fue broma. Esto no es broma. Sí, a mí me consta y yo pues tengo pleno conocimiento de que más del 50 por ciento de los oficiales apoyan esto y no van a estar presentándose a trabajar. Y para los medios que han utilizado su espacio para infundar, para meter miedo al pueblo por la fecha que se ha escogido, yo le tengo algo que decir. Este fin de semana lo que es un evento de fiesta, porque es un día festivo el día de Halloween. Si tan preocupados están por el día de Halloween, ustedes hacen un proyecto de ley eliminando el calendario festivo el día de Halloween y prohibiendo cualquier tipo de actividad. Porque si la sociedad utiliza estos momentos para delinquir, no es culpa de la policía, no es responsabilidad de la policía. Es de nosotros como sociedad que hemos permitido distintos tipos de conductas bajo ciertas fechas. Y que yo recuerde, ni una bruja se le ha acusado de asesinato. Así que el día de la bruja es un día normal. Que se pone mascarilla, ahora la tenemos por todas partes. Así que no se dejen intimidar por lo que diga y ustedes no serán responsables, la policía de Puerto Rico, por lo que suceda bajo esta fecha. Si alguien es responsable, es la propia sociedad por no aprender a comportarse y quien lo ha permitido, que es el gobierno. Así que no ha sido la policía. ¿Algo más para cortar, para poder pasarlo a las demás plataformas? Seguro que sí. Con esto termino. Primeramente, gracias. Y esto es una lucha no tan solo de la policía. El que está en la indigencia es corrección. Que están dispuestos a hacer muchas cosas, Molina. Si el gobierno no accede. Están los bomberos, nuestros bomberos, nuestros empleados del sistema 911 y nuestros policías municipales también están sufriendo. O sea, hay que hacer algo con lo que es seguridad y salud de nuestro país. Eso es prioridad. Eso es así. Y añado, ¿verdad? A eso, educación. Y a los alcaldes que están utilizando, como usted, la alcaldesa de Isabela, que va a utilizar a la policía municipal a duplicarle las horas para cubrir esto, eso es un acto de irresponsabilidad. Porque usted, alcalde, lo que debió decirle a los policías municipales es, este es el momento para que ustedes también empujen su reclamo y se deberían unir a la policía de Puerto Rico. Y no lo he visto, pero ahora es un consejito de mi parte. Así que gracias. Ha sido breve para poder compartirlo en las demás plataformas. Cuentan con nuestro apoyo. Lo que necesitan ustedes, los estudiantes, quien sea. Nos lo envían, que nuestras plataformas hicieron, para que ya no puedan manipular la opinión publicada. Perdóname, perdóname. Quiero terminar con esto, Molina, discúlpame. Llevamos meses y meses y meses dando advertencias. Nosotros nunca amenazamos. Llevamos tiempo dando advertencias. Incluso yo quiero decir algo. Y yo hace cinco meses atrás, la persona que abrió esta caja de Pandora fue Frances López. Usted sabe quién es, ¿verdad que sí? En su programa. Hace alrededor de cinco meses atrás, Frances me llamó a mí y aquí se abrió esta caja de Pandora. Y qué triste que nadie del gobierno nunca hizo caso a este reclamo y tuvimos que llegar a lo que estamos viendo hoy en día. Nada, para adelante. Cuenta con nuestro apoyo. Así que Puerto Rico, ya lo saben, están informados de la fuente que es. Este fin de semana que desde ya hay cuarteles cerrados, la policía de Puerto Rico no se va a estar presentando a trabajar en gran medida. Así que ya lo escucharon. Para adelante, siempre para adelante. Olvídense de lo que digan los medios corporativos. Usted siga estas plataformas donde son los dueños de la opinión pública y no la publicada la que se va a estar expresando. Así que compartan, por favor. Compartan y todo el mundo en orden. ¿Cómo podemos ayudarle a la policía de Puerto Rico? Este fin de semana, manteniéndonos tranquilos. Y a las personas que se dedican a la protesta por la justicia social en contra del proyecto 1003, de lo que le han hecho los maestros, todo. Este es el momento. Este es el momento. Cada cual actúe, actúe. Y vamos a hacer que el gobierno sienta la presión y que la juez, el 8 de noviembre, sepa que se están metiendo con un pueblo. Que sus determinaciones afectan directamente a la vida de muchos que están dispuestos a luchar por un mejor país. Así que para adelante, siempre para adelante. Mienten, compartan. Muy buenos días.